Muy buenas a todos, detalles sobre hoy en español, hoy os muestro el sistema anti fog unit de NoBridge Bueno, vamos al video, vamos a montar esto, tenemos por aquí las gafas y tenemos aquí el kit, vamos a ver de lo que consta, ya estáis viendo la caja donde viene ubicado este anti fog, abrimos, bueno, aquí tenemos básicamente un pequeño manual de como funciona, todo en ingles, para que es cada cosa, los controles y un poco como instalarlo, de todas formas en su pagina web, esta bien porque siempre hay videos de todas estas cosas de como montarlo, pero bueno, lo vais a ver lo mismo pues en este video que lo voy a montar yo, lo voy a explicar en castellano, bueno, por un lado tenemos esta parte, vale, que está muy bien porque viene imantada, vale, fijaros, entonces esto va a ser muy cómodo para poderlo ubicar en las gafas y poderlo poner y quitar, vale, esto es donde en estos orificios que veis aquí va a salir el aire expulsado hacia los cristales y luego pues estos dos pitorrillos que tiene la pieza, que es toda de plástico, va a ser donde van a ir ubicados los tubitos, vale, si veis mis manos bastante sucias es que está trasteando el francotirador hace nada, bueno, tenemos aquí la unidad, que sería lo más importante, voy a sacar eso si quitamos esto de plano, aquí tenemos los tubitos y luego aquí tenemos los velcros que os enseñaré, el cable USB y la pieza que nos va a permitir hacer el agujerito, vale, vamos a apartar esto aquí de plano y vamos a enseñar todo un poquito más en detalle, bueno, aquí por un lado, importante, vamos a ver cómo sale esto además, veremos a ver cómo sale, mire lo que tengo, a ver cómo sale esta historia, vale, esto es una pieza que serviría para hacer el orificio en las gafas, el sistema, esto podemos romperlo porque es que si no, esto pasa que aquí viene bien, hay, fuera, tengo muchas bolsas de estas, fuera, vale, es una pieza que viene afiladita y esto para lo que sirve es para coger las gafas, vale, hay que coger y lo que hay que hacer es un orificio en esta parte para meter luego el tubo, entonces esto hay que hacer como así, apartarlo, luego lo probaremos, esta es la parte afilada, hay que ponerlo justo aquí y con un martillo pegarle un leñazo para hacer el corte a esta zona para luego poder poner tubo, veremos a ver qué tal sale esto, no lo sé, puede salir bien, como puede salir muy mal, pero bueno, algo haremos, vale, como os decía, tiene un cable de carga de USB a USB tipo C porque el cacharrín es recargable y no va con pilas, sino con batería, lo cual se agradece un montón, en tema de autonomía, pues no lo sé, porque también será un poco en función de la caña que le demos, pero bueno, veremos a ver qué tal, todo esto lo probaré y lo comentaré al final del vídeo en conclusiones finales, una vez lo haya probado, aquí simplemente pues es un pequeño unboxing y vamos a probar a ver qué tal el montaje, aquí la unidad, vale, ya estáis viendo un poco el tamaño que tiene, tiene las dos salidas de los dos tubitos aquí que van a ir ubicados con esta manguera, una manguera que viene bastante larga, vale, que en principio este tipo de tubos se puede encontrar en otros sitios, vienen dos tubos y luego pues aquí los vamos a poder cortar y adaptar perfectamente luego en función de si lo ponemos en el casco, si lo ponemos en la gorra, si lo ponemos en el chambergo, vale, ahí tenemos metidas uno y aquí vamos a meter el otro, vale, que sería como va a ir montado, vale, perfecto, vale, ahí lo tenemos, que quede bien el tubo, vale, de momento hasta que no esté montado pues no vamos a cortarlo ni nada, esta sería la parte del velcro que viene un recambio porque ya se lo he puesto, vale, tenemos aquí un velcro macho, velcro hembra y luego un repuesto, por ejemplo yo tengo aquí la gorra, en principio mi idea es usarlo en la gorra y tengo la suerte de que esta gorra concretamente tiene velcro aquí en la parte de atrás, entonces lo que va a ser, va a ser coger aquí, ponerlo, vale, y ahí con el velcro se va a quedar totalmente sujeto, vale, y entonces esto luego pues es cuestión de, veis los tubos que sobran por estos lados, pues luego es un poquito adaptarlo, pero teniendo también cuidado que si lo vamos a utilizar aparte en una gorra, en un casco, pues también tener el culpa de no cortar de más, vale, voy a poner un casco para que veáis a mí lo mismo, así lo pego, los cascos normalmente, vale, os voy a subir un poco, porque si no me voy a dejar un poquito más de ángulo, subir un poco, porque si no, no vais a verlo, perfecto, vale, los cascos ya suelen llevar de por sí, yo porque tengo un cubre cascos, pero ya de por sí, ya llevan velcro en la parte trasera, de todas formas, si no se le puede poner, si no tuviera, como os he mostrado, este cacharrín que tiene ese adhesivo, se lo podríamos poner, y luego pues ya tiene velcro, porque este cubre casco ya lleva velcro, entonces esto lo mismo, lo ubicamos ahí, nos queda atrás, y entonces esto pues podemos un poco, por ejemplo, pasarlo por esta parte interior, esto de aquí, vale, eso ya, como queráis, o escondido por dentro, y luego iría directo a las gafas, vale, sigue siendo un tubo, como veis, muy largo, así que esto luego lo adaptaremos, yo en principio con casco juego más bien poco, lo que más juego sobre todo es con gorra, así que voy a procurar gestionarlo y dejarlo listo para la gorra, y de todas formas también a su misma vez, vale, esto, a su misma vez lo que voy a hacer también es coger, y a lo mejor para un boni, vale, estoy dándole vueltas, vale, entonces esto, pues una vez tengamos cogida la medida, lo que vamos a hacer va a ser, pues poner esto aquí, poner esto aquí, y ya tenemos el sistema, vale, de cómo funciona, bueno, por un lado, tenemos este botón, que si lo presionamos, nos va a decir el índice de carga, se enciende de color verde, por lo tanto tenemos de un 50% o más, cuando se enciende en naranja, tenemos en, si no recuerdo mal, entre en 3150, y si se enciende en rojo, es que ya le está quedando poca batería, y hay que recargarlo, para recargarlo tenemos esta gomita, y ahí nos asoma el puerto USB tipo C para recargarlo, luego, tenemos una ruleta, que está aquí en la parte superior, que es muy cómoda, y aquí vamos a regular, la intensidad que sopla, vale, no sé si voy a conseguir, voy a acercar el micro, voy a ver si se aprecia el ruido, aquí está flojito, lo voy subiendo, y aquí está su potencia máxima, tengo que decir que su potencia máxima es ruidosito, pero no hace falta tenerlo en su potencia máxima, es decir, no es tanto el rato en empañadas, podemos llevarlo bajito, y en un momento dado, si nos empaña mucho, en función de si es invierno, el campo es más húmedo, más boscoso, ha llovido, le podemos dar intensidad, y lo vamos subiendo, para que sople, tengo que decir que sopla bastante, no sopla obviamente exagerado, pero va tirando bastante airecito, lo cual va a ayudar, en un momento dado, si se empañan muchísimo las gafas, tenemos este botón que dice turbo, si lo apretamos, de golpe se pone a tope, y entonces sopla mucho más fuerte, esto, este turbo, se activa durante un tiempo determinado, no es realmente todo el rato turbo, o sea que no os preocupéis, pues no vais a llevar todo el rato en turbo, lo apretáis, y se pone en turbo durante 30 segundos, y esos 30 segundos está soplando fuerte, cuando ya en principio está desempañado las gafas, pues ya, esos 30 segundos tendrían que ser suficientes, ya deja en este caso de soplar, si hacemos así, lo tenemos a tope, y vamos bajando hasta que haga clic, y entonces ahí lo paramos, hay que ver, como os decía, las conclusiones finales en partida, si realmente es muy escandaloso, es molesto, y obviamente lo más importante, si es efectivo, entonces bueno, vamos a ver qué pasa con esto, vamos a ver cómo sale la cosa, tenemos aquí la revistilla, vamos a poner esto, esto sobre todo, tiene que quedar justo en esta parte de aquí, vale, para que entre, y podamos ubicar ahí, yo creo que, sobre todo, que esté centrado, que esté bien ubicado, porque es donde va a entrar el tubo, para el tema de las gafas, vale, yo creo que ahí bien, tenemos la parte afilada, un martillo, y a ver si no me doy un hundeo y sale bien la cosa, a ver si, vale, ya lo tengo, ahora sí, ahora sí, ya lo he atravesado, ahora perfecto, sacamos esto, vale, y ahí se ha quedado el agujerito, y aquí pues, bueno, luego lo sacaremos, se ha quedado aquí, esto lo podéis guardar, vale, entonces ahora, esto cogemos, vale, y lo ubicamos por aquí, vale, vamos a meterlo, ya lo meten por aquí, o directamente esto, mirando hacia delante, yo creo que más bien, esto así, vale, no, porque esto se hago así, no va a enganchar, pues no, entonces esto, lo metemos por aquí, más bien, ahí, y esto va al revés, así, ahora sí, perfecto, vale, pues ya está, ahí lo tenemos, vale, fijaos cómo queda, tenemos aquí los dos agujeritos que salen el aire para cada lado del cristal, y entonces esto, lo bueno, como decía, sí, claro, es de quita y pon, entonces ahora, faltará poner bien y cortar los tubos para la gorra, vale, por ejemplo, vamos a ubicar esto atrás, y las gafas puestas, vale, y entonces esto, la verdad es que yo, aquí es donde llevo la cámara, por eso tiene este agujero, vale, entonces, más o menos, más o menos, y sin pasarnos, para no quedarnos demasiado cortos, tenemos que, luego, se le pone eso, cortar, más o menos, por donde creemos que vamos a, más o menos, dejarlo listo, vale, y entonces, una vez hecho, ponemos el tubo aquí dentro, vale, aquí por un lado, en puesto, vale, no lo voy a poner mucho, porque como lo voy a tener que ajustar yo, y luego este, lo mismo, por el otro lado, y entonces ya tenemos el circuito, el circuito cerrado, vale, directamente ahí, listo, vale, vale, y entonces ahora lo bueno de esto, es que, se le un poco, directamente como he montado, ahí lo ponemos, cuando terminamos la partida, hacemos así, ya no podemos sacar las gafas, y esto, pues ya lo dejamos montado, lo quitamos, lo que sea, entonces, este sistema de imantado, es súper, súper cómodo, a la hora de introducirlo, y a la hora de ponerse y quitar las gafas, es súper, súper cómodo, y está realmente muy bien, porque, al ser imantado, a diferencia de otro sistema, porque este sistema, hay que decir, que no es inventado por Nobridge, sino que este sistema, pues, ya existía en este caso, bueno, es lo que ha hecho, ha sido un poco, perfeccionarlo, hacerlo diferente, y está realmente muy bien pensado, entonces ahora cogeríamos, tendríamos aquí, a la rulecita, y nos sale el aire, directamente aquí, por los laterales, soplando, para desempañar, que eso será lo que probaremos realmente, en el campo, así que bueno, ya estáis viendo, que el montaje, es muy fácil, muy sencillo, ahora adaptaré yo, el tubo, una vez puesto en mi cabeza, para ver qué tal, y entonces, lo probaré en partida, para ver, qué tal funciona, este cacharro, así que nada, vamos a ver, qué tal funciona en partida, y si realmente, desempaña, las gafas, una vez empañadas. Bueno, ya tengo, montado un poco, como iría, con las gafas, sí que verá, que son unas gafas, que a mi gusto, son un poco grandes, aparatosas, pero he estado probando, y a la hora de encarar, tanto con francotirador, que es, para lo que, para mí, más uso le voy a dar, porque normalmente, de fusilero, suelo ir con la máscara DAI, que no se empaña, tengo que decir que, cuando estoy jugando de francotirador, últimamente, con esta humedad, esta época y demás, lo estoy pasando bastante mal, porque a pesar de utilizar spray, y tal, antimao, a lo largo de la mañana, que empieza a hacer calor, luego la humedad, y todo eso, pues al final, se me acaba empañando, y voy muy incómodo, llegando a utilizar, dos gafas, que una vez las llevo guardadas, y cuando voy al respawn, hago un cambio, porque hay momentos que lo pasas, francamente, mal, entonces, creo que esto va a ser una, tiene muy buena pinta, muy muy buena pinta, lo que he estado ahora probando un ratillo, entonces, voy bien, voy cómodo, voy tapado, voy con gorra, que por un lado hace que, al subir el bao, también, el llevar la gorra hacia adelante, también incómoda, y sobre todo, el tema de las baraclavas, muchas veces, el tema de taparte la boca, fijaos que incluso lo llevo por dentro, esto puede llegar a hacer, también, que se empañe, bastante, la gafa, entonces, esto está muy bien, porque, si quiero quitarme las gafas, fijaos que como tiene, el anclaje está imantado, vale, fijaros lo que hace, vale, entonces, yo ahora, me las podría quitar perfectamente, y luego así, automáticamente, se engancha, por el imán, y es súper cómodo, los tubos, fijaros que, apenas se ve, aquí tengo un tubo pasando, aquí, el tubo, la petaca atrás, y luego aquí, el otro tubo, se un poquito, y aquí, tengo este trozo de tubo, entonces, desde atrás, hago así, tengo un buen acceso, y ya, le doy vuelta, y empieza a soplar, ya voy escuchando, empieza a soplar, y le voy dando potencia, ahora está, la potencia máxima, obviamente, tiene, un zumbido, y ya noto aire en mis ojos, vale, estoy notando el aire en mis ojos, lo cual también ayuda, porque, refresca un pelín, lo noto bastante en mis ojos, entonces, bueno, lo puedo bajar un poquito, si no se me está empañando, o incluso pararlo, y no utilizarlo todo el rato, para no gastar la batería, habrá que ver la autonomía, y en un momento dado, le doy a que sople un poquito, o tenerlo bajito, soplando todo el rato, y en el momento que se me empañen, tengo el turbo, le doy al turbo, y entonces, ahí, noto que está soplando un montón, y obviamente, está haciendo más ruido, pero esto es durante los 30 segundos que os he comentado, y luego para, vale, tengo en todo momento, los ojos totalmente despejados, voy a ver si consigo empañarlo, vale, a ver si consigo empañarlas, para hacer una prueba, que no sé yo, a ver, vamos a probar, que también le cuesta empañar estas gafas, bueno, ni siquiera estoy, ahora sí, ahora sí están empezando a empañarse un poco, creo que esta prueba, tendré que hacerla en el campo, realmente, para que, poderlo probar bien, esto mola un montón, el momento que subo, hace clack, y se engancha perfectamente, porque no se me están empañando mucho, se me están empañando un poquito, vale, pero, sí que es verdad que me siento un poquillo agobiado, acalorado, entonces hago así, me empiezo a soplar un poquito los ojos, oh, se nota un montón, en los ojos se nota, se nota un montón, y ahora el poquito empañado que tenía, mucho mejor, esto, intentaré ir con, con selfie cam, con una selfie cam, para que realmente, en partida, se me empañen bien empañadas, para ver si realmente funciona, pero, tengo que decir que, el sistema mola un montón, y la verdad es que tiene una pinta increíble, para jugar de francotirador, y no andar con las gafas empañadas constantemente, así que, bueno, lo voy a probar en el campo, y podamos saber qué tal funciona esto realmente. Bueno, llevo un rato jugando, y tengo que decir que el sistema es una auténtica maravilla, cada vez que noto que se me empaña, automáticamente le doy, ni al turbo ni nada, le doy, se me empañan, ahora me he salido ya, y creo que se va a ver, están súper empañadas, ahora mismo, tal y como estoy, no veo nada, sin nada, tengo que hacer así, para ver justo por debajo, si estoy grabando, si estoy centrado, pero no veo nada, vale, están totalmente empañadas, también hay que decir, que es complicado veces el tema empañamiento, y el tema de que se queden como húmedas, vale, que empiecen a gotear, porque una cosa es que se queden empañadas, y a veces se queda agüilla, y es más difícil, entonces, bueno, voy a encenderlo, voy a ponerlo en marcha, a ver si mientras echarlo, con el ventilador normal, mira, ya está empezando, ya empieza a ver cada vez más, ahora estoy viendo, a partir de aquí, antes se lo veía por abajo, voy a darle al turbo, vale, ahora le he dado al turbo, y vamos a ver, en este caso, en la partida me ha ido genial, la semana pasada, me las llevé, pero no pude grabar nada, básicamente porque, no se me empañaron, pero es que no se empañaron las propias gafas, lo cual me fue, realmente muy bien, entonces ahora, estoy jugando con ellas por la mañana, hoy sí que, se me ha empañado bastante más, estoy yendo con la máscara de NB Tactical, y con una balaclava totalmente tapada, vale, ahora ya, empiezo a ver algo, no estoy viendo todavía 100%, tengo que decirlo, pero ya veo algo, ya podría seguir jugando, un poco incómodo, pero podría seguir jugando, antes, hubiese tenido que salir 100%, porque es que no veía absolutamente nada, la semana anterior, jugué de francotirador, y el problema que tengo siempre, con el tema de francotirador, es básicamente, que se te empañe, es horrible, ya es horrible el fusilero, imagínate de francotirador, entonces ahora cada vez veo mejor, voy a volver a darle al turbo, porque son 30 segundos ya parado, para que me tire más aire, noto el fresquito en los ojos, vale, y ya cada vez vas desempañando más, como digo, es entre el vaporillo ese de agua, y lo que es un poquito de bao, entonces veo cierta humedad, un poquito todavía por aquí, pero creo que ahora ya, incluso mis ojos se ven nítidos, sobre todo el izquierdo, el derecho veo que todavía tiene un poquito por aquí, pero yo ahora por ejemplo, tengo coches delante, y ya puedo leer las matrículas, estoy viendo perfectamente, la matrícula de los coches, y ahora cada vez se ve mejor, normalmente no espero, obviamente hasta este punto, ahora está totalmente, totalmente empañado, sino que yo en la partida, mientras ya notaba, que se me empañaba un poquito, lo ponía en marcha, cuando se me desempañaba, lo paro, vale, para que no gaste tanto, ahora el descanso, lo voy a enchufar al powerbank, para la siguiente partida, o a lo mejor cambié a dai, porque ya lo he probado, pero se ve, ahora podría seguir jugando perfectamente, le doy aquí, lo pongo a tope directamente, lo podría dejar así flojito, para que no gaste tanto, y estar todo el rato en flojito, pero no lo veo necesario, simplemente lo pongo a tope, desempaña, mira mis ojos, y la verdad es que, el sistema me encanta, ahora, que me tengo que quitar las gafas, esto es genial, porque hago así, esto se desengancha, y ya me puedo sacar perfectamente las gafas, que me lo quiero poner, hago así, vale, lo acerco, y entonces, ya se engancha, vale, ya está enganchado, perfecto, llevo aquí el tubo, aquí la ruleta, y la verdad que es genial, yo estoy llevando gorra, con casco, se puede adaptar, los tubos, te lo haces a medida, con chambergo, el mismo, Nobridge, hace un chambergo, que me he pedido, que los tubos tienen los orificios, y tiene velcro, poderlo pegar, esto de que lleve velcro, es genial, y la verdad, es que estoy encantado, fijaros, el loadout que llevo hoy, vale, y estoy encantado, realmente, va muy bien, va muy bien, y para, sobre todo para francotirador, porque yo de fusilero, voy mucho más con la Dai, pero para ir de francotirador, o ir un poco más tactical, es una maravilla, tengo que decir que, yo ahora mismo, lo estoy llevando así, pero, yo creo, que por ejemplo, algo que se puede hacer, es lo siguiente, voy a pararlo, un momento, en vez de tenerlo así, si tienes unas gafas, que no puedes hacerle este agujero, yo creo que si le saco el tubo, a ver si no la lío ahora, ahí, si le saco el tubo, vale, voy a ponerlo por aquí abajo, un segundo, para que lo veáis, vale, voy a hacer una pequeña prueba de esto, vale, que no haya probado, si yo cojo el tubo, vale, y en un momento dado, me lo meto dentro de la gafa, vale, y ahora lo pongo en marcha, este tubo, está dentro de mi gafa, me está echando aire, porque lo estoy notando en el ojillo, y, me va a servir igual, es decir, obviamente, vale, aquí tiene una cierta dobladez, tendría que tener cuidado, fijaos el tubo, vale, cortarlo más, hacer algún invento, que no me moleste, obviamente, fijaos el tubo, hacerlo más cortito, vale, dentro de la gafa, y aquí el tubo, lo que va a conseguir, es que se me desempañe, y que pueda usarlo con otras gafas, obviamente, no mola tanto, como todo el sistema que tiene, de anclaje, de poderlo meter aquí, con sus propias gafas y tal, pero, en otras gafas, en máscaras y tal, cogemos el tubito, que tira aire, voy a pararlo, cogemos el tubito, vale, y entonces, adaptándolo, más corto, más largo, hacemos que nos entre en la gafa, siempre, calculando, que no nos vaya a quedar un espacio, y se nos cuele una bola, importante esto, pero hacer alguna historia, por arriba, por lo que sea, por donde sea, que entre dentro la gafa, que sople, y podamos utilizarlo, en otras máscaras, o en otras gafas, que no sean las suyas propias, si por lo que sea, no nos gustan, o no hay disponibles, o lo que sea, por lo tanto, es adaptable, a cualquier sistema, así que, para mí, es 100% recomendable, por 50 pavos, me parece un invento cojonudo, no es un invento, que él haya inventado, creo que lo comenté en la review, es un invento, que ya existía, esta historia, pero, era más caro, era menos accesible, y, bueno, pues estaba bien diseñado, pero aquí, le han dado un puntito más, y tiene esos extras, que os he mostrado en la review, poder verla, cómo está el índice de carga, cargarlo por USB tipo C, y este sistema magnético, que es una maravilla, así que nada, si estáis pensando, si cogerlo por si va a ir o no, tengo que decir, que va absolutamente genial, hasta luego, hey, esperad, esperad, dónde vais, bueno, un momento, que quiero comentar, y quiero hacer, este añadido al vídeo, básicamente, porque, esto, me llegó en diciembre, y me lo mandaron, y además me lo mandaron, sin las gafas, porque no había gafas, y entonces, por suerte, un amigo tenía unas gafas, que vendía de segunda mano, y se las compré, y yo pude estar utilizando, este sistema, que pasa, a más o menos, a mediados de enero, llegaron las gafas, y me enviaron unas gafas, vale, aunque estaban bien, y resulta, que cuando me llegaron las gafas, se acabó el sistema, antifoc, lo agotaron, y entonces dije, para qué voy a sacar el vídeo, que ya había empezado a grabar, que ya había grabado, algunas impresiones en el campo, como habéis visto, justo ahora mismo, y entonces dije, ostras, no voy a sacar un vídeo, de algo, que si alguien luego quiere adquirir, pues obviamente no hay stock, es ridículo, pregunté, ¿cuándo va a llegar de nuevo? me dicen, va a llegar en marzo, ostras, vamos a tener que esperar, hasta marzo, para poder sacar el vídeo, porque si no hay stock, es ridículo, entonces, claro, obviamente lo he estado probando, siempre que he ido, de DMR, y de francotirador, incluso, también lo he probado, de fusilero de forma puntual, aunque cuando voy de fusilero, con pistola, me gusta más, en este caso, jugar con mi máscara DAI, me siento más seguro, voy un poco más, a saco, ¿vale? y como estáis viendo, adquirí el chambergo, el chambergo, fijaros, que está pensado, lleva directamente el chambergo, aquí, los agujericos, lleva su vela, velcro, está muy bien pensado, me he hecho aquí el invento, voy a poner el powerband, luego aquí tengo, para pasar el cable, que no se quede suelto, de la runcam, ahí de la, de la GoPro, aquí le he hecho otro invento, para poner la GoPro, y lo he estado utilizando, en varias partidas, tengo que decir, que claro, es más cómodo, que ir con la gorra, y que ir con los auriculares, entonces, el casco os mostré, os mostré la gorra, y aquí tenéis, su chambergo, que ya está pensado, para utilizar el sistema, después de utilizarlo, durante muchas partidas, más que, la última vez, porque este vídeo, creo que era la segunda vez, que lo probaba, el que, el que os he mostrado, lo he probado, en muchas, muchas partidas, que me pasaba, cuando iba de francotirador, a jugar a Dunkerque, como os comenté, me tenía que llevar, dos gafas, y lo pasaba muy mal, se me empañaban, llevaba el spray, y aún así, se me empañaban, era horrible, cuando fui a jugar con esto, maravilla absoluta, la autonomía, es brutal, luego vi, que la autonomía, son unas 10 horas, con, teniendo esto, al mínimo, entonces, yo, no lo llevo, todo el rato encendido, las veces que lo he utilizado, lo que he hecho, ha sido, tenerlo apagado, en el momento, que ya empiezo, a notar un poco, lo pongo en marcha, y lo pongo un poquito fuerte, se me empañan, y luego lo dejo un ratito flojo, si son campos, Recon Tactics, o Dunkerque, o sitios que, es más propenso, porque la humedad, esto y lo otro, se empaña más, si que lo dejo al mínimo, todo el rato encendido, y luego en momentos que, mucho sofocón, le doy al turbo, y listo, es una maravilla, si estabas dándole vueltas, te lo digo, van a volar, es que van a volar, es que es lo mejor, después de la DAI, y el casco WarQ, es absolutamente lo mejor, que he probado, yo lo empañaba a todos, sabéis que he traído, gafas de 20 euros, de 10, de 100, de 200, de 300, he traído gafas, de todos los precios, de Willy X, de Oakley, de muchas marcas, más buenas, menos buenas, balísticas, lo que tú quieras, antirrayeduras, antiempañamiento, con sprites, y al final, de alguna manera u otra, aguantan más, aguantan menos, se acaban empañando, y más gente que es propensa, a empañar mucho, esto, es un poquito, el DAI, o el WarQ, para poder utilizar, gafas, en este caso, y poder jugar, mucho más cómodo, para mí, sobre todo, el hecho de, DMR o francotillador, o el que, obviamente, no quiere usar una DAI, por el tema de, le quita el realismo, no me gusta la DAI, no me gusta el casco, que es más cómodo, esto es una pasada, es una pasada, y probablemente, ahora que vuelva a estar en stock, esto va a volar, son 50 euros, y creo que vale, totalmente la pena, ya estáis viendo, se puede utilizar en todos sistemas, y luego está el tema, de quitar esto de aquí, no mola tanto, y poder utilizar en otras gafas, no va a ser lo mismo, pero, te va a quitar el tema de empañamiento, 100%, 100%, entonces, no lo he comentado, os voy a dejar el enlace, directamente a Nobridge, ese enlace, si clicáis, y lo compráis, con ese enlace, ellos van a saber, que habéis de mi parte, que habéis visto mi vídeo, no he podido conseguir un descuento, he apretado, pero es la política de Nobridge, no hacen descuentos, y la verdad, es que a mí me gustaría, también tener esa licente, pero, no ha sido posible, pero, sí que agradezco muchísimo, si le dais a ese enlace, y, lo adquirís, tanto esto, como cualquier cosa de Nobridge, porque ya saben, que habéis de mi parte, y luego, pues obviamente, me mandan más cosas, para poder hacer más vídeos, pero esto, tengo que decir, que es que lo estuviera pensando, que lo de vueltas, que corra, porque va a volar, porque es que, es una auténtica pasada, y después de probarlo, durante varios meses, tengo que decir, que le recomiendo, 100% no más, o sea, es, lo único que ha hecho, que pueda jugar a gusto, a gusto, de francotirador, a gustísimo, apuntar por la mira, y no tener un dichoso empañamiento, es que es prácticamente, lo único, y estoy encantado, mira que yo no soy mucho de Chamber, siempre he sido de gorra, me habéis visto siempre, casi siempre con gorra, con Dai, y nunca he sido, de llevar esto, Bunny, o Chamber, y, bueno, lo adquirí, para poder ir, un poquito diferente, y más cómodo, de, y porque me gustó la idea, de estar adaptado, para jugar de francotirador, así que, os lo recomiendo, 100%, os dejo el enlace, y, como he dicho antes, dale a me gusta, suscríbete, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. y, 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 y. CC por Antarctica Films Argentina